¡Hola chicos! Bienvenidos al canal de Riku World Kids. Os vamos a enseñar el par de los zombies serie 5. Aquí está. Vamos a abrir. Vale, así. Amigos, se me ha olvidado una cosa. Aquí está el camión de bomberos, la policía y el que viene aquí de lado. Aquí. Y aquí vienen todos los zombies. Hasta el plato de CO2. En el par siempre viene un plato de plato. Os lejos del enlace del vídeo de los zombies de la revista. Y también del pack de la serie 4, ¿vale? Por ejemplo, pues... Tienen que venir a mi canal porque... Y me olviden suscribiros, ¿eh? a ver. A ver. Entonces vemos a ver también. Asi a ver también. Un sea de... Un sea de... Un... Un sea de... Un sea de... y 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 son diferentes las casitas mirad como se hace una torre primero pones una torre así con la puerta así primero otra otra y y aquí lo que me gusta a mi hay un papelito y ton mirad hay un papelito mirad 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 y por detrás están las demás cosas y también se me hubiera decir que está la heredía el cuartel del bombero y la cárcel la cárcel me lo iba a comprar hoy pero no estaba y digo me compro uno de de pequeños de la casita si lo comí a lo largo mirad como se abre perfectamente así vamos a hacer una broma bien hecha bien hecha vamos a meter dos y va a ser como un momentito vale que voy a cogerlo de eso aquí está vamos a hacer una torre así y vamos a hacer una broma vamos a meter y cuando se vaya va a hacer una cosa clásica es que mira ah no lo vamos a poner al lado lo vamos a poner aquí ya hola quiero un helado de fresa aquí está ya se van vamos a ir cambiando aquí y la vas a ir bien lo x he hecho una broma con esta hola 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 Si no ha ido la aguja Bueno pues chicos, espero que os haya gustado el video de hoy No olvidéis darle al link, al me gusta Y al compartir y no olvidéis suscribiros a mi canal Adiós